Hoy queremos enseñaros esta preciosa caravana del fabricante Adria. Se trata de la lujosa Adora 613PK de 7 plazas. Lo primero que llama nuestra atención es su cuidada línea exterior que se deja ver en cada detalle, su aerodinámica y robustez. Solo necesitamos echar un vistazo a su interior para percibir todos los detalles tan bien cuidados, la calidad de sus materiales y el gran espacio interior de este modelo, ideal para tu familia. Detalles como el baño Ergo con lavabo plegable. Nuestras miradas se van al sofá en forma de U muy cómodo. En la zona trasera tenemos tres literas y un sofá con una mesa que puedes girar o incluso quitar. Muy cómoda y versátil, ideal para todas tus necesidades. Tiene armario propio y lo mejor es que podemos hacer esta zona totalmente independiente. La cocina totalmente equipada, una zona especial de esta caravana. Como en casa, con mucho espacio de almacenaje, con todas las comodidades, con todos los detalles. No podemos olvidarnos de la iluminación, que es uno de los puntos fuertes de esta Adora. Adria, diseñada para vivir.